Bienvenidos a un vídeo muy especial, esto va a cambiar muchísimo. Esto será la habitación de matrimonio. Una armariada y acabará ahí. Seguimos manos a la obra. Tenemos muchos avances. Y es que mirad el techo del comedor, ya lo tenemos casi, 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 casi. Y nos queda este trozo de aquí. A los cuales, a estas, a esta parte de aquí, ya le hemos puesto los tirantes. ¿Los veis ahí? Mirad. Ahí, ahí, que sirve para sujetar al techo. Y ahora ya pondremos ahí las placas de pladur, tal y como veis aquí. Le falta poner fibra, porque primero ponemos fibra para insonorizar y demás. Y después ya las placas. Ya tenemos muchísima, muchísima parte avanzada. Y estamos, bueno, porque claro, no sé si os enseñé ya, que todo lo que son cableríos están ya metidos. Toda esta parte de aquí, mirad. Esto que va a ser la cocina. Todo esto ya está. Esta parte de la puerta nos queda poner bonito todo. Aquí que tenemos el cuadro de luces. Falta. Aquí tenemos solamente, pues, para poder dar luz. Pero todo lo demás hace falta, pues, conectar y poner bien. Pero ya está toda la cocina, toda puesta. O sea, el comedor ya está. A faltar este trocito de aquí. Y, bueno, esta pared de aquí que es tan grande porque viene desde la entrada hasta la habitación de Noah. O sea, todo el comedor. Hay que volver a darle otra vez porque aún no está como toca. Papi, ¿qué es lo que le tengo que dar a la pared del comedor? Masilla. Así que hay que darle otra capa más de masilla, luego lijar y quizá otra capa más. Pero, bueno, ya tenemos, por ejemplo, la habitación de Noah está prácticamente ya para pintar. La de Eider prácticamente también nos queda lijar un par de cosas. Este baño de aquí, que ya está todo con los azulejos de lo que es las paredes, nos queda suelo y el último azulejo de ahí, por supuesto. Y el pecho ya está también. Esta de aquí es la que más faena quizá nos queda porque es el trastero y es como que estamos metiendo aquí todas las herramientas. Con lo cual, es como que la estamos dejando ahí un poco. Pero, ¿de esta qué queda, papi? ¿De esta habitación? La junta del productor. O sea, que en realidad ya están hechas. Quedará lijar. Y una mano más. Y una mano más. ¿Veis que aquí se ve, aunque no está del todo? No sé si se ve bien. ¿Veis? Pues todo esto hay que lijar y volver a darle para que quede así de fino. Finito, finito, cual culito de bebé. De aquí que es nuestra habitación, papi dice que a alguna parte le queda lijar un poquita vez y darle. No sé. Y ahora estamos con esta parte del baño. Y es que ya lo teníamos todo, familia. Ya lo teníamos todo y resulta que cuando hemos comprado ya el váter, este es el váter nuevo, este es el váter viejo que se va. Este es el nuevo, cuando hemos ido a ponerlo, se quedaba separado de la pared. Entonces, claro, cuando tú te, si te apoyas o lo que sea, va a ir cediendo y puedes al final soltarlo de su sitio. Entonces, no es adecuado. Lo mejor es que esté sobre una pared. Pero por la forma que tenía el tubo y demás, no apoyaba en la pared. Con lo cual hay que hacerle un, ¿cómo se llama esto? Una caja. Un cajón. Así que lo estamos haciendo de pladur. Lo forraremos con el azulejo, porque lastimosamente ya habíamos puesto ahí el azulejo. Así que el azulejo, pues no se verá, se va a quedar ahí escondido. Y hay que forrar ahora esto de pladur de azulejo. Como hemos hecho en este baño. Mirad, en este baño se ha pasado idem de lo mismo. Y ahora, al poner el váter, porque va a ser el mismo modelo, hemos cogido el mismo modelo para los dos baños. Pues al cogerlo, nos hemos dado cuenta también que hay que mover lo que es el desagüe de la ducha. Un poquito, porque justo el váter cae donde está el desagüe y ahí no se puede atornillar. Así que hay que mover un poquito. Así que antes de poner el suelo, aprovecharemos y lo haremos. Tenemos aquí también, tenemos aquí ya la tapa del váter. Aquí está la tapa del váter. Y también tenemos aquí la cisterna. Y también tenemos aquí el calentador. Así que vamos teniendo cosas familia. Yo voy a ver qué me manda papi a hacer. Me pongo manos a la obra que yo ya os he actualizado. Vamos a trabajar. Tiene la prueba de fuego. Una vez montado el cajoncito, vamos a ver si esto... ¿Nos enroja en la pared o qué? Pues claro, ahora queda la cisterna. Y la cisterna ya sí que hará ese poquito que queda ahí. Creo que sí. ¿No? ¿Quieres traer la cisterna? No, no quiero traerla. Ah, vamos a ver la cisterna. No quiero traerla. Ah, vale, vale. Ahora sí, ¿no? No hay que tirarlo más para el cojito. Incluso hay que separarlo un poco más ahora, ¿no? Lo importante es que esta parte de aquí toque ahí, ¿no? Exacto. Es que la mochila tiene que apoyar. Ah, la mochila, sí. Y da igual que aquí, no, tiene que estar tocando totalmente porque no es recta. No, es que voy a ir mirando, va así. No es recta, es así. Listo la fibra de todo el techo que nos faltaba. Así que ahora es el momento de empezar a poner placa. Tenemos esta grúa de aquí que nos ayuda a levantar las placas porque ¿cuánto pesa cada placa? Pues no lo sé, entre 15 y 1000 kilos. Eso es una barbaridad. Así que son de 2 metros por 1,20. Y lo que hacemos es ponemos una completa pero luego media. Y luego la siguiente al contrario. La completa viene aquí y aquí viene la media. Y así sucesivamente. Así que nos queda este trocito de aquí que ya pertenece todo a entrada y cocina. Pues la cocina ya sobrepasa un poquito más de aquí, de donde está la marca del suelo. Un poquito más. Ahora veo así la habitación que era y digo, qué pequeña la habitación era antes. Y sin embargo la percepción era grande. Y en realidad la percepción era grande, sí, sí, sí. No, te voy a ayudar. Hombre, no sé. Vamos, familia, ponernos manos a la obra, vamos. Pues ahora sí, ya está terminado el techo del comedor. Todo el techo puesto. Parece mentira. Ya por fin, ya por fin todo el techo está puesto. Seguimos avanzando. ¿Qué es lo que hemos hecho hoy? Hasta ahora. Esta parte de aquí, ¿os acordáis que papi la masillo? Bueno, pues ha estado masillando todo esto de aquí. Todo esto de aquí. Todas esas cantoneras que llevan su trabajo. Y ahora va a continuar. Yo lo que he hecho es ir a lijar toda esta pared de aquí. ¿Vale? Son como dos paredes grandes. Pues es toda esta, la he lijado ya para poder hacerle una nueva capa de masilla. Y también he lijado todo el trastero. Toda esta parte de aquí. Todas las cosas estas blancas que unen las placas de pladur. Todo el techo, todo, todo lo he hecho con la lijadora gruesa. ¿Vale? Que sería, ¿cómo se llamaría la lijadora esta? Lijadora orbital sería. ¿Esto de aquí? La lijadora orbital. Que lo que hace es lijar lo más gordo, ¿no? Sería... Sí, seguro el grano me abogas. ¿Y qué grano tenemos? ¿Granos? ¡Granos! 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 A la vez bastantes, más bien. Claro. Si tenemos, mirad. Esto de aquí así. Mirad. Esa. Y ahora... Vamos a ver qué faena me da ahora. ¿Qué faena tengo yo ahora? ¿Qué faena? Yo voy a ponerme a seguir quitando el botel este. Bueno, no sé. Segundo malo. Ah, bueno, tenía que lijar esa parte. Vale, esta parte la lijo. Toda esta parte de aquí. Esa parte. Mirad qué diferencia. De aquí para allá. Y de aquí para allá. ¿Veis? Porque esta parte de aquí ya tiene su segunda capa. Y ha estado súper bien. Pues lijas allí y yo voy a dar masilla de allá para acá. Tú vas a dar masilla de donde te quedaste hasta el final. Eso es. Y yo voy a lijar todo esto de aquí. Y ya está. No sé si es. S useful. Es y un pedaño. ¡No sé si es! Gracias por ver el video.